Hay marinero confinado a la tierra, sientes tristeza de no poder navegar Bajo ese mismo cielo donde pasas tus días, aunque no lo veas, está el mar Sembras el valle, trabajas la tierra, pero con la certeza de estar buscando lo tuyo La espera se alarga más de la cuenta, pero las estrellas siguen marcando su rumbo Ay, 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 ay Él sabe que va a volver, sabe que va a volver Y siente la lluvia caer Los sueños le mojan la piel Al fin llega el día en que puedes volver y sientes el frío del mar a tus pies Y al fin comprendes que toda esa angustia no ha debido ser Porque la misma brisa que haces con tus velas y estrellas de guías está yo allí Y por un momento miras a tu vida como desde lejos y te ves ahí Sabía que iba a volver, sabía que iba a volver Y siente el mar a sus pies Los sueños le mojan la piel Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.